¡Ep! Hola Villarretista, en este vídeo vamos a entrevistar a Francisco Sánchez Ruiz, actual número 7 del ranking mundial de pool. El joven jugador español nos contará cómo le fue en la aventura americana en estos últimos torneos como el US Open, donde se cargó a Shane Van Buenink. También nos contará qué sintió al ganar por primera vez el Eurotour después de muchos intentos y cómo ha sido su evolución desde que ganó el Mundial Junior en 2010 hasta día de hoy. Quédate hasta el final porque vas a poder participar en un sorteo muy interesante. Por cierto, grabamos esta entrevista en el Austria Open, evento del Predator Pro Villar Series que se celebró a principios de octubre en Klagenfurt, Austria. Pude grabar el torneo desde dentro gracias a DC Villar y Predator y la experiencia fue espectacular. A ver si en los próximos días saco algo de tiempo para editar los vídeos que grabé y mostraros más acerca del Austria Open porque fue un evento muy muy top. Aquí abajo te voy a dejar links de resúmenes de las mejores jugadas del torneo para que le eches un vistazo. Sin más, te dejo con la entrevista. Francisco Sánchez. Bueno, ha sido un viaje muy largo porque hemos tenido que hacer como una cuarentena en Turquía para ir a Estados Unidos y han sido casi dos meses de torneo. La verdad que es muy duro porque uno va con mucha ilusión pero sí que cuando llega a la recta final del viaje te quedas como sin energía y bueno, pero ha sido una muy buena experiencia. Y digamos que la aventura empezó con el Eurotour y fue el que yo gané. Luego jugamos la final, David y yo que me ganó en la final y fueron los dos primeros torneos antes de ir a América y con muy buenas sensaciones. Pero bueno, en América han sido buenos resultados pero nos ha faltado también un poquito más. Pero bueno, contento con el noveno puesto en el US Open pero siempre se quiere más. Fue una partida muy bonita y sobre todo en Estados Unidos, que a mí me encanta jugar ahí. La gente parece que lo vive de otra manera el pool y es precioso. Y bueno, tener delante a uno de los mejores jugadores de la historia. Pero bueno, yo pienso que para eso entreno día a día, para eso compito. Yo sabía que estaba preparado para un partido de esos y bueno, el comienzo del partido fue la verdad que empezó ganándome 5 a 0. Y veía pocas opciones porque al ser saque ganador yo no lo veía que iba a fallar. Pero con 5 a 0 me di una oportunidad y me agarré como aquel que se hizo al partido. Y bueno, con 5 a 0 terminé una partida muy difícil. Una a dos que metí y que me costó muchísimo. Y luego metí un par de bolas a banda buenas. Bueno, cuando juegas en TV Table la mayoría de veces tiene el shot clock. Y hay veces que no te da tiempo ni a pensar. O sea, simplemente la primera opción que ves es la que tienes que jugar. Pero en ese tiro en particular no tenía muchas opciones. Era simplemente jugar la bola, aparte tenía que jugar la de corrido. Que siempre cuando juegas una bola de corrido tiene más peligro a la hora de meter la bola. Y la verdad que cuando la metí es una bola que me dio confianza. Aún perdiendo 5 a 0 es una bola importante porque de cara a un futuro te da mucha confianza. Yo pensaba, digo, tengo que terminar el partido en una entrada o en dos. O sea, yo sé que voy a tener una oportunidad. Es muy difícil que te hagan un parcial de 11 a 0. Pero si tienes una oportunidad y la aprovechas. El problema es cuando estás pensando en el marcador tanto. A veces eso te juega una mala pasada. Pero si piensas y crees en ti. Yo creo que en ese momento estaba muy concentrado. Intentando no gesticular mucho y estar centrado en el juego. Y la verdad que también el juego me rodó. Luego él empezó a fallar. Y la verdad que lo supe aprovechar. Logré sacar el partido. Pero más que nada yo creo que por la mentalidad que tuve en el partido. Porque nunca di el partido por vencido, aún perdiendo 5 a 0, jugando allí en su casa. Yo creo que es importante siempre tener una mentalidad ganadora y siempre creer en ti mismo. Sea mejor el rival o peor. Sí que es verdad que hace muchos años me costaba mucho. Y cuando jugaba a una mesa televisada, sí que es verdad que piensas más de la cuenta. Y ese es el problema. Que al fin y al cabo es otra mesa de billar. Lo único que hay son más cámaras, más luces. Y la mesa va un poquito diferente. Al tener más luz, va un poquito más rápida. Y bueno, pero yo creo que con tantos torneos que he jugado, la experiencia ya me ha ayudado a asimilar ese tipo de situaciones. Y la verdad que creo que a día de hoy prefiero jugar en TV Table que en otra mesa. Porque me siento incluso más cómodo. Fue una derrota muy dura porque yo creo que ha sido uno de los mejores campeonatos que he jugado. Pero no solo, yo creo que todas las rondas. O sea, jugué toda la ronda a un nivel muy, muy bueno. Y yo mismo tenía la confianza. Y bueno, la ronda anterior que perdí, los 16, jugué en TV Table con Oina Byuki, el jugador japonés. Y jugué muy bien. La ronda anterior jugué con Carl Boyes. Creo que gané 11-2, 11-3 jugando también muy bien. Y claro, el llegar a esa ronda de cuartos de final, yo creo que iba a jugar con Seymour Bonin. Pero él perdió con Oliver y era mi rival. Ese cambio de jugador en el último momento fue quizás el que, no confiarme, pero tener a lo mejor un partido más asequible que jugar con Van Bonin. Yo creo que fue lo que me dio un poquito de, no confianza, pero no lo asimilé bien. Y no jugué bien. O sea, tuve muchos fallos y aún así quedé 11-9. Él jugó mucho mejor que yo. Pero es una derrota que me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo porque yo mismo me veía, no ganador, pero me veía con muchas posibilidades de llegar lejos jugando como estaba jugando. Y bueno, pasé unos días muy, muy malos. Pero bueno, esa derrota fue la que me hizo a lo mejor pensar un poquito. Y el siguiente torneo creo que fue el Eurotour, quedé tercero. Y el siguiente fue el Eurotour que gané. O sea, que en poco tiempo, a veces una derrota te puede sentir muy mal, pero a mí personalmente me ayudó. Me ayudó a seguir trabajando día a día, a seguir mejorando. Porque yo pienso que siempre puedes mejorar. Y desde luego que me ayudó. Y bueno, cuando gané el Eurotour es como un premio a la constancia de seguir soñando y trabajando día a día. Aunque tengas un día malo, que todo el mundo puede tenerlo. Y yo ese día lo tuve, pero sí que es verdad que pasé un tiempo muy jodido. Es jodido porque cuando estás jugando bien y hay momentos que no salen. Villar es villar y no siempre sale bien, no siempre rueda bien y no siempre tienes el mejor día. Y esa partida me salió muy, muy mal. Pero bueno, eso como siempre te dice cuando están aprendiendo, que se aprende de las derrotas. A veces te lo dicen cuando has perdido y te suena como diciendo a excusa, pero es una verdad como un templo. He estado una final, creo que han sido cuatro o cinco semifinales. Cuarto de final creo que tengo el recoquines. Han sido, sí, han sido muchas veces, pero ganar nunca había ganado. Y es muy difícil porque, aparte del nivel de jugadores, es que te puede salir un partido malo. Y tienes que ganar a muchos jugadores y de seguido. Porque puedes ganar a uno, pero ganar a cuatro o cinco seguidos es muy difícil. Aparte de jugar bien tienes que tener el día. Y bueno, yo lo aproveché muy bien. La final fue como aquel que hizo un cara cruz, porque con 8-8 puede pasar cualquier cosa. De hecho, en la última partida pasó de todo. Pero bueno, contento porque es una victoria que he saboreado mucho. Son muchos años de entrenamiento, de sacrificio, de viajes, de vivir fuera de mi casa, de no ver a la familia. Y bueno, cuando uno gana un torneo de esas características, la verdad que se siente recompensado. Si te digo la verdad, ahora que la he visto en vídeo, dije yo, joder, Frank, vaya 9, me dejé una basura de tiro. Pero en el momento no miré nada, porque como estás pensando en el shot clock, estás viendo, no tienes tiempo ni para pensar si la has dejado mal o bien. Simplemente agachas, tiras y ves lo que pasa. Pero sí que cuando analizas después, sin presión, dices tú, hay que ver lo que hace la presión. El tener un a 8 para emplazar bien, pero eso te lo da la competición y el estado del partido. Muy contento porque, como siempre Predator, cuando hace un evento de estas características, siempre hace lo mejor. Y la verdad que es un placer poder estar aquí jugando. Es como jugar un mundial, un torneo Predator como el que estamos jugando. Es como jugar un mundial, el mismo material, mismas condiciones. Y bueno, yo creo que es un privilegio para todo Villarista estar aquí. Pues es totalmente diferente. A día de hoy todavía no lo he gestionado muy bien, porque llevamos poco tiempo compitiendo así. Y sí que es verdad que estamos acostumbrados a jugar a carreras largas, a 9 ganadas, a 11. Y uno cuando juega 9 o 11, hay veces que puedes controlar un poquito más el partido. Si vas 5-1 ganando, no que te relajes, pero sí que hay ciertas bolas que te las juegas de una manera o de otra. Y con este formato, con este formato, a 4 ganadas tienes que jugar, yo creo que todas las partidas tienes que jugarla como si fuera un heel-heel. Porque saque ganador, corta distancia y nadie quiere llegar al shootout. Entonces es un poquito, hay que adaptarse al nuevo formato. Pero sí que es verdad que, bueno, aunque pierdas el primer set 4-0, siempre puedes remontar el segundo y tirar un shootout. Pero es difícil de asimilar muchas veces, porque si ganas el primer set 4-0 y el segundo lo pierdes 4-3, en el global iría ganando, pero tiras un shootout, estás en igualdad. El que gana el segundo set va con más energía que el primero. Pero bueno, eso es parte del juego, entonces hay que adaptarse, no queda otra. Fue mi primer campeonato del mundo y fue una experiencia inolvidable. Fue un viaje a Estados Unidos, yo nunca había ido a Estados Unidos. Fue un viaje de 12 días y la verdad que esta tarde cuando he bajado y he visto a todos los juniors, me ha recordado. Ya han pasado 11 años y creo que es uno de los torneos que voy a recordar siempre. Y aparte de estar tan lejos de casa, yo sentía el apoyo de toda España, de toda mi familia. Y la verdad que a día de hoy recuerdo con mucho cariño la última 9 que se me quedó. Y bueno, eso ya no se me va a olvidar en mi vida. Yo creo que ha sido un trabajo muy duro y sí que es verdad que hace muchos años me costaba tanto ponerme delante de la cámara que como jugar. Pero yo creo que, como en todos los deportes, lo más importante es la experiencia que tienes en la competición. Y eso es lo que te hace jugador. Yo lo que he hecho de esos 11 años atrás aquí ha sido competir, trabajar diariamente, entrenar, tener rutinas. Y eso es muy importante, esa disciplina que he tenido. De hecho hace 6 años me mudé, ya no vivo en Murcia, ya vivo en Salamanca. Y fue debido a eso, a que ahora me dedico exclusivamente a competir, a entrenar. Y yo creo que es un paso importante para poder triunfar en cualquier deporte. O sea, el trabajo diario y la disciplina es importantísimo y luego la competición es lo que te va a hacer el jugador. Pues ha sido difícil porque, como te he dicho antes, la competición lo que te hace es estar al 100% y es lo que no hemos tenido durante esta pandemia. Pero bueno, he seguido entrenando con mis rutinas, también he estado con el tema del snooker, comentando y también jugando en snooker. Y bueno, yo pienso que la parte positiva es que hemos estado David y yo entrenando juntos y eso nos ayuda. Porque no es lo mismo estar solo que tener a alguien que puedas jugar, echarte un set, poner un poquito más de esfuerzo. Y yo creo que eso, tanto a él como a mí, nos ha ayudado. Y bueno, también hemos hecho más hincapié en el tema deportivo, leer, ver muchos vídeos, cosas externas a la competición, pero importantísimas. Siempre se puede mejorar algo e intento verlo tanto gane como pierda. Porque hay veces que ganas y tampoco haces las cosas bien del todo. Y es importante analizar lo que haces bien y lo que haces mal. Hay veces que, bueno, hay gente que a lo mejor no los ve o no quiere verse o no, pero siempre, aunque juegues un set casi perfecto, siempre se puede mejorar algo. Y es importante saber qué haces mal para mejorarlo. Y bueno, el billar es una cosa que no tiene edades. O sea, personas de 50 años pueden jugar al mismo nivel que un chaval de 12 años y que el mundo del billar es precioso. Yo personalmente empecé muy joven y sacrifiqué mi juventud por la competición, por salir fuera de España. Y no me arrepiento para nada porque me ha curtido como jugador y como persona. Y he visto cosas que quizás un chaval de mi edad no ha visto. Y la verdad que estoy muy contento. Y siempre, bueno, tú lo sabes, el ambiente que hay en el billar es magnífico. Cuando vas a un torneo, esa adrenalina que sientes, cuando vas a jugar equipos, cuando juegas individual, cuando ganas, cuando pierdes la sensación también que se te queda. Yo pienso que es precioso y, bueno, el que juega vida sabe lo bonito que es. Muchas gracias, Fran. Nada, a ti. Un saludo. Gracias a Fran por compartir su experiencia en esta entrevista y a ti por verla. Ahora lo prometido, el sorteo. Vamos a sortear el polo con el que Fran ganó el Eurotour de Eslovenia. Y para participar en el sorteo simplemente tendrás que darle like al post de Instagram que tienes por aquí y seguirnos en Instagram, tanto a Fran como a mí, de Villartist. Por aquí abajo los links de nuestros perfiles para que nos puedas seguir si no lo haces todavía. En los próximos días vamos a anunciar el ganador de ese polo con el que ganó el Eurotour de Eslovenia, Francisco Sánchez. Mucha suerte a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, Villartista. ¡Gracias!